Bueno, nos encontramos en cercanía del mítico Lago Escondido. Estamos de hecho en lo que es conocida por la gente del Bolsón como la cancha adentro con Sebastián Encané, quien es el organizador de esta novena edición del Cruce de los Andes Colombia que ya tiene una marca registrada y una presencia en toda Sudamérica. Es la competencia elite. Sebastián, buenos días, gracias por recibirnos. No, por favor, un placer. Sí, más de 1500 corredores de 20 países que se han congregado acá al Lago Escondido. Hoy realizamos la primera etapa. Van a acampar acá, duermen y mañana a la mañana cruzamos hacia el Foyel. Esta etapa del día de hoy, 32 kilómetros, una etapa que de no ser porque están en competencia es para disfrutar, ¿no? Es para disfrutarla y también en competencia. Por eso hay gente que viene a trotar despacio, tranquilo, mirando los paisajes. Y bueno, que haya de todo. Hay gente de muy buen nivel como Antonio Cilio, Paul Rotich y muchísimos corredores que vienen de todos lados. Así que la verdad que para nosotros es un placer tener tanta gente. Y bueno, contamos el ambiente y esperando que el clima sea benévolo con nosotros. Bueno, de alguna manera sí porque decíamos recién fuera del micrófono, quizás, aunque sea al menos un poco de lluvia, es un condimento lindo para la carrera. No mucha, pero hasta aquí va bárbaro, ¿no? Es un condimento, pero bueno, a la organización complica porque es más engorroso para trabajar, la gente está cansada. Pero esperemos que salga todo bien y podamos disfrutar. Bueno, ya a esta altura del día, estamos hablando cerca de la una y media de la tarde. Hay varias parejas arribadas, podemos tener una clasificación de quién va mostrando un poquito la punta de la carrera. Sí, están los neuquinos Ortega, después también está Trecamán de Esquel en segunda posición. Así que se va dando con gente de acá de la zona, que conoce muy bien, que sabe correr en montaña. Y creemos que va a seguir así, ellos van a seguir insistiendo ahí. Así que creo que va a ser una carrera entretenida para todos. Bueno, hemos podido ver el entusiasmo que le han puesto corredoras, en este caso, de Estados Unidos, que vienen desde Texas. Merceda, la página oficial de la carrera. Allí los videos que se muestran con mucho entusiasmo y las ganas de llegar y empezar a competir, ¿no? Sí, muchísimo entusiasmo. La verdad que, bueno, vienen de 20 países, como te decía, y quieren conocer la Patagonia, disfrutarlo y vivirla de adentro. Sebastián, bueno, vemos que la seguridad también está a la orden del día. No solo varias ambulancias dispuestas, sino también un medio aéreo para socorrer a quien lo necesite. Hasta ahora no ha habido ninguna cuestión seria. ¿A quién lo necesita para poder rescatarlo rápidamente? Sí, tenemos, bueno, ambulancias, helicópteros, 4x4, ambulancias de alta complejidad, muchísima gente en el recorrido, como seguridad, varios médicos. Así que esperemos que no pase nada, pero estamos precavidos. Siempre la colaboración de la gente de Lago Escondido. Por supuesto. Acá, fuera de nota en este sentido, si tenés que tirar un dato a ver, ¿quién podés ver vos que puede llegar a quedarse con la competencia? Yo creo que... Porque, bueno, el primer día uno viene enterito, con todos los ímpetus, con todas las ganas, pero es una carrera de largo alcance también en la que hay que ir regulando la energía y las distintas situaciones. Creo que va a estar entre el equipo de Ortega y Trecamán. Ahí va a estar. Sí, yo creo que va a estar ahí. Entonces se la estarían llevando de punta a punta, de ser así. Sí, son dos equipos, ¿no? Uno que tiene Trecamán y otro que tiene Ortega, así que creo que son dos equipos muy buenos que van a poder estar en la punta. Sebastián, te agradecemos como siempre la generosidad para atendernos y te vamos a estar molestando durante todo el fin de semana, hasta el domingo, allí cuando cierre la carrera en la zona de Pasoleones, con la hermana República de Chile. Sí, la verdad esperemos que termine con el mayor de los éxitos y que el tiempo nos acompañe poco. Bueno, ya de por sí, en el entorno, con la cantidad de inscriptos que hay y terminando ya la primera etapa, ¿se puede hablar de un éxito? No, todavía no, faltan muchos, pero bueno, estamos contentos y creemos que siga así. Muy bien, gracias. Gracias.